Hola amigos que tal, hoy traigo un unboxing de un modelo que salió hace un buen tiempo pero que me pareció bastante bonito y atractivo y estaba en oferta, los pedí y sinceramente no me arrepiento. Podemos ver Predator Tango del año 2018 edición limitada o de colección, no sé qué tantos modelos se vendieron, pero me parecieron bonitos, estaban en oferta y decidí comprarlos. Vamos a ver la caja, bastante bonita, muy llamativa, vienen con su calzador. Sinceramente esto yo nunca lo utilizo. Este papel pues me fijé y tienen imágenes o fotografías de la parte lateral o tomadas desde una vista lateral de muchos deportistas famosos que utilizan la marca Adidas. Deportistas de élite de varias disciplinas que utilizan Adidas. Sin mucho preámbulo y después vamos a ver a los antes mencionados Tango 18R. Podemos ver el color bastante bonito, bastante, bastante bonito. Mi parte favorita es la talonera externa que es Predator de plástico. La suela. Tiene una parte de Ultra Boost. Sinceramente ya me los puse para probarlos. Están super cómodos. 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 Tienen las letras de Boost y el logo de Tango. Aquí podemos ver las letras Predator. Están super cómodos. 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 A mí me gustan los zapatos negros un tanto sobrios pero estos tienen estas pizcas y estas partes ahí plateadas un poco llamativas pero sinceramente se ven bien. Podemos ver la parte del calcetín que también tienen tienen chispas ahí metálicas. Se ve bonito. Se ve elegante. No es mi color favorito en cuanto a las chispas pero se ve bonito. Tiene estas texturas iguales. No sé si alcanzan a ver. Estas líneas iguales a las botas Predator que salieron en ese año. Ya me las puse. Ya las anduve un rato y sinceramente son super cómodos. No me las imaginé tan cómodos. Así que si a ustedes les gusta el modelo Predator y pueden conseguir cualquier color de este modelo. Háganlo. Háganlo. Sinceramente no se van a arrepentir. Están muy bonitos y sobre todo súper cómodos. Súper súper cómodos. Este fue mi pequeño vídeo sobre este modelo. Recién los consigo y está bastante bien. Hasta pronto.